Bueno, como se enfrentan siempre las situaciones en crisis, yo creo que todos unidos y trabajando, esa es la forma también, innovando, innovando algo que a lo mejor ni pensabas y tenías ya un ritmo de trabajo. Yo te hablo por la oficina de convenciones y visitantes en Piedras Negras y pues la verdad nosotros lo que recaudamos o lo que nos llega de efectivo es el impuesto que se le cobra al turista, que es el 3% en cada hotel. Los hoteles son los encargados de recaudar este dinero y hacerlo llegar al Estado. Nosotros no tenemos, la OCB no tiene nada que ver con la federación, es con el Estado y lógicamente con el recurso del impuesto que paga el turista y es como nos manejamos. Así es, pues mira, ahora por instrucciones del gobernador, el ingeniero Miguel Riquelme y la secretaria Lupita Oyervides, todas las OCB estamos trabajando en conjunto con ella y pues en los proyectos y apoyándonos, no menos ahorita están aquí los de Sabinas anunciando su cabalgata y la OCB participa y apoya, igual nosotros cuando vayamos también vamos para poder.